¿Qué tips nos recomiendas tú para poder alimentar correctamente a nuestros pequeños? Sobre todo sabiendo que son tan especiales para consumir a veces verduras, ¿no? Otro tipo de alimentos. Exacto. Lo primordial y siempre, bueno, se suele recomendar es que cuando se inicia una alimentación complementaria, que son a partir de los seis meses, ¿ok? Es donde recién se le enseña al niño cómo debe alimentarse. Entonces, las mamás es donde justamente cometen el pequeño error o es donde no saben cómo hacer la alimentación, que básicamente es donde le dan alimentos procesados, ¿no? Entonces, los primeros tips que se les suele dar es que cuando inicia una alimentación complementaria, el niño es que se le dé el alimento natural. Por ejemplo, la fruta aplastadita, la fruta picada, ¿no? No hay que darle jugos porque ahí es donde el niño le encanta el jugo y ya no va a querer consumir la fruta entera, ¿no? Lo mismo con las verduras. Las verduras también se le entrega tal y cual como tenemos. Por ejemplo, el broccoli los ancochamos y le entregamos así para que el niño pueda sentir el sabor natural de esta verdura, ¿ok? Ahora, básicamente, ¿cuáles son los alimentos que contienen hierro? Lo encontramos de origen animal como la carne de res. También lo encontramos en todos los derivados de carne, pollo, pavita, pescado, la anchoveta, que es rico en hierro. En el bofe, en la sangrecita, en el hígado, ya sea de res o ya sea de pollo. Y también lo suele encontrar en el huevo. En el huevo la gran cantidad de hierro se suele encontrar en la yema. Justamente conversábamos de muchos niños que no les gusta la yema, pero hay maneras de cómo poder, digamos, maquillar el alimento, ¿no? Por ejemplo, si le preparamos a un niño un pastel en casa que sea sano, ¿no? Bajo en azúcar, que se le entregue, por ejemplo, con una leche descremada, el pastel, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que le estoy dando a mi niño ya parte de huevo, parte de hierro, ¿no? Por ejemplo, si le preparo un panqueque también. Entonces, ¿qué quiere decir en el panqueque el niño también está absorbiendo el alimento? No necesariamente lo está absorbiendo natural, o sea, el huevo en sí específico, pero sí me está absorbiendo cierta cantidad del alimento, ¿no? Y si le voy agregando más cantidades, por ejemplo, hacemos waffles con espinaca. Entonces, ahí está el espinaca, que es de origen vegetal, este hierro, con, también le estoy agregando el huevo, aquí están más cantidades de hierro para que el niño, sin darse cuenta, sin tener un sabor insípido, pueda consumir ese alimento y se está nutriendo. Importante, entonces, saber, no sé si la palabra correcta es camuflar, pero de repente presentar de una forma atractiva también los alimentos, ¿no? El tema del huevo, prepararlo en un postre, ¿no? El queque, que sea saludable, es una opción. El tema del brócoli también, que es muy difícil dar de comer. A veces también el pescado, por el tema del sabor que es tan intenso, es muy complicado hacer que los niños lo coman. ¿Qué alternativas nos recomiendas tú para poder proporcionarles este alimento, el pescado que es alto en omega, por ejemplo, a los niños? ¿Qué recomendaciones nos das? ¿Cómo lo podríamos presentar? Claro, el tema del pescado por el olor también, que es fuerte, ¿no? Pero como tal lo comentas, aparte de tener mucha cantidad de hierro, también tiene mucha cantidad de omega, ¿no? Entonces, se les puede dar, por ejemplo, en tortilla, ¿ok? También se les puede preparar, por ejemplo, hay algunas mazamorritas que se les suele agregar miel, se les suele agregar harina y por ahí un poquito de pescado, por ejemplo, blanco y ya no se siente casi el sabor. Ahí estamos agregando lo que es proteína y estamos agregando lo que es hierro, ¿no?